En este vídeo vamos a trabajar el DataFrame, un tipo de datos fundamental para el análisis de datos con R. Cuando arrancamos RStudio, si hemos salvado la sesión anterior, vamos a tener lo que habíamos dejado el último día, nuestra presentación, nuestra definición de lo que vamos a hacer, de quiénes somos, la definición del ambiente de trabajo, cargar las librerías, etc. Vamos a cargar lo que habíamos hecho el último día, la base de datos ARROZ. Esta base de datos ARROZ tiene la forma de DataFrame. ¿Qué es un DataFrame? Un DataFrame es una tabla de filas y columnas donde cada columna representa una variable y cada fila representa un caso. En un DataFrame la tabla tiene que ser rectangular, las columnas tienen que tener la misma longitud y debe respetarse esta doble ordenación. Columnas para variables, filas para casos. El siguiente ejemplo, de los mismos datos un poco más simplificados, solo la variedad y la producción, podríamos tener como entrada de esta manera, en la que tenemos una columna para cada variedad. Esto no sería un DataFrame porque cada fila no representa un caso y además nos dificultaría mucho el análisis con R. Bien, tenemos el DataFrame. El DataFrame está formado por vectores, columna, cada uno de los cuales puede ser de un tipo de datos diferente. Este, por ejemplo, es de un tipo numérico y estos de aquí veremos que son de tipo factor. Todo esto lo iremos viendo en la sesión de hoy. Volvemos al script y podíamos empezar viendo un poco de resumen de la información que nos proporciona un DataFrame. Con el comando names, nos da los nombres de las variables que forman el DataFrame, de las columnas. Fíjense que aquí, nitrógeno, variedad, producciones, son exactamente los mismos que tenemos aquí. Con el comando head, cabeza, lo que tendremos es las primeras filas, fíjense, tenemos las primeras seis filas, por defecto son seis, podríamos definir otro valor, de el DataFrame. Esto, cuando trabajemos con varios DataFrames al mismo tiempo, puede ser muy interesante para muy rápidamente entender dónde estamos y de qué estamos hablando. Con el comando str, lo que tenemos es una información sobre lo que existe dentro del DataFrame. Vemos que tenemos tres columnas, nitrógeno, variedad y producción. Nitrógeno es de tipo factor, con, with, cinco niveles, que son N0, N1, N2, etc. Variedad es factor con tres niveles, que son V1, V2, V3, y producción es numérico y con valores de tipo numérico. Finalmente, otro comando interesante para la síntesis numérica, para entender qué información nos proporciona el DataFrame, es Summary, en el que, de nuevo, vemos que tenemos tres columnas, nitrógeno, variedad, producción. Nitrógeno tiene cinco niveles, N0, N1, N2, N3, N4, cada uno de los colos tiene tres observaciones. Variedad tiene tres niveles, V1, V2, V3, con cinco observaciones cada una, mientras que producción es una variable numérica y, por lo tanto, nos da una síntesis numérica, con el mínimo, el máximo, la media, la mediana y las cuartilas. Bien, vamos a ver un poquito algunas cosas relativas a los tipos de datos que podemos tener o que nos vamos a encontrar. Con el comando class, d.rod, nos dice de qué tipo de datos estamos hablando. d.rod es un DataFrame. Eso ya lo sabíamos, porque lo habíamos entrado como una tabla de datos, que es tipo DataFrame. Otra manera de hacer lo mismo, o de, por lo menos, de ver si esto es un DataFrame, es is.data.frame y el nombre del objeto, d.rod. Nos dice que true, true es verdad, es verdadero. Es verdad que d.rod es un DataFrame. La columna producción, como corremos, nos da los valores que existen dentro de la columna, de esta variable. ¿De qué tipo de dato es producción? Class, producción, nos lo va a decir. Y es de tipo numérico. Podríamos preguntarnos, podríamos habernos preguntado, si es de tipo DataFrame. Producción nos va a decir que es falso. Producción no es del tipo DataFrame. ¿Por qué? Porque es del tipo numérico. Es numérico y es punto numéric. Producción es verdad. Con nitrógeno podríamos hacer lo mismo. Nitrógeno y veríamos que nitrógeno es del tipo factor. El tipo factor es un tipo de datos que nos irá muy bien para analizar datos experimentales y es una variable que codifica los niveles de una determinada variable de factor. Finalmente, como última cosa que vamos a ver en este vídeo, es cómo acceder, cómo indexar la información dentro de un DataFrame. Hemos visto antes que podíamos acceder a la información, a los valores que tomaba la variable producción, simplemente tecleando producción. Esto lo podemos hacer porque la columna producción pertenece al DataFrame de punto arroz, en el cual antes habíamos hecho un attach. La forma general de hacerlo, que lo vamos a poder hacer siempre, esté o no esté hecho el attach, es de la siguiente manera. Nombre del DataFrame, dólar, nombre de la variable. De punto arroz, dólar, producción. Esto nos va a hacer exactamente lo mismo que he hecho antes. Lo que pasa es que esto lo podemos hacer siempre. Tengamos o no hecho el attach del DataFrame arroz. Lo mismo podemos hacer con el nitrógeno. Accedemos a los valores de la variable nitrógeno dentro del DataFrame arroz. Y, efectivamente, accedemos a los valores. Bien, podemos acceder a un valor determinado del DataFrame. Por ejemplo, al valor de la primera fila y de la primera columna. Así, entre corchetes, número de fila, coma, número de columna, accedemos a un valor determinado. En este caso, es el valor n0. Pero, efectivamente, en el DataFrame de punto arroz, en la primera fila, primera columna, tenemos el valor n0. Si quisiéramos acceder al primer valor de producción, por ejemplo, sería de punto arroz de primera fila, tercera columna. Y este valor es 3.852, que efectivamente es el primer valor. Si vamos al DataFrame, vemos que primera fila, tercera columna, tenemos exactamente este valor. Podríamos acceder al segundo valor, por ejemplo, etc. Podríamos acceder a todos los valores de una columna, ya hemos visto dos maneras anteriormente de hacerlo, de una tercera manera. Que es muy general. De punto arroz, nombre del DataFrame, y coma, 3. Esto nos dará los valores de la tercera columna, de la tercera, de la variable que esté en la tercera columna del DataFrame arroz. Sin especificar ninguna fila, es decir, dejando en blanco el número de fila. Esto nos va a dar el valor para todas las filas. De punto arroz, de la primera columna, nos dará todos los valores de la variable nitrógeno. De manera análoga, podríamos acceder a todos los valores de una fila. De punto arroz, que es el nombre del DataFrame, y de corchetes, primera fila, coma, 0. Y esto nos accederá a todos, nos dará todos los valores que están en la primera fila, en todas las columnas de la primera fila. Bien, y con esto acabamos este vídeo y hasta la semana que viene. Gracias. 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 Gracias.